Salía Xepes a presionarlo, Riquelme. ¡Opa! Ahí lo para, Riquelme va Román. Pereira, Román, lo persigue Xepes, siempre Riquelme. Lo persigue Xepes, le ganaba Román a Xepes. El balance va a perder por un costado, pero va aquí. ¡Qué maravilla, por favor! Ahora Riquelme está haciendo lo que no pudo hacer Aymar, defender este resultado a partir de la tenencia de la pelota. Esta es la de Riquelme, a ver. Pisadita y... ¡Oh, oh, oh! ¡Show time! Pisadita y Caño.